Bueno gente, seguimos, 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 miren Aquí están las chicas con todo Y ahorita van a A desayunar No sé si los demás chicas, Walter ya creo que ya desayunó Está rico Vamos a enfocar qué es lo que comen Puro frijolito frito con queso Mira, salvadoreña mejor Hechos por mí Hechos por mi persona Es verdad ese suceso Yo le ayudé Yo le puse el aceite, el huevo Le di la cebolla Yo les quisiera contar algo Cuéntelo Es un amigo Aquí somos a todo oído nosotros Sí No, si no, no les echó sal Ah Y no traen sal Y yo les eché y yo les pregunté No levantar porque ha sido más rico Y creo que siempre les estaban ¿Es verdad eso? Dice que los frijoles no llevan cebolla Y es el que le da el sabor, vamos Pues sí Pero ella se le puso el aceite y me dijeron Echó por lo pejor Echó moler cebolla Le dije No, eso es poco Bueno, ustedes sabrán lo mejor ¿Quién es quién? ¿A quién le creen ustedes, doctor? A mí, porque yo hago las cosas O sea, quiere decir que la chepa te cocina Ayer la cena yo la hice Y ella solo fue A servirse Y varios días son así ¿Quién que se tocó a vos hacer la cena? ¿Es verdad eso? Sí Acepto Vaya ¿Están viendo? Sí, acepto que yo Yo se los voy a dar la cena Pero ahora yo preparé el desayuno Para que vinieran nos a comer así ¿Sí o no? Aceptan Vaya noche Estamos en los mismos Estamos en los mismos Sí, sí, sí Ahí dejá Gente, ahí está David Que este juego sí nos ha dado lata, la verdad Ahí va el surto con todo ¿Qué es lo que vas a hacer vos? Una chica Aquí alrededor Pero como que sacando tacuacines Miren acá como Bueno pues aquí seguimos Los chicos están preparando ya la comida Miren que rica le queda una salta Los tienen que dar Nosotros no los llenamos Miren Miren, Cristian es un gran tacaño Nosotros ya comimos Padrian Pero ni los llenamos Ni los llenamos tan siquiera Y vos Con una de tus galletitas ¿Son de estos guantes los invito al día? Sí Mi guantes Allá bien No sé qué está haciendo Miren que rico Jalapeñese No, un pedajito Vamos a probar vos No es lo que sea tarco Mira vos lo que me da Miren, miren, miren gente Pero peor es nada Pero peor es nada La ingresa va a echar un clavado Vayan a la piedra Buena Miren, miren Miren la gente aquí Cristian está haciendo. ¿Qué estás haciendo Cristian? Aquí estamos haciendo una o dos de tu tipo. Ya le voy a enseñar lo que está haciendo. Adriana, mira el gran huedarón que tenemos, ¿ves? Miren. Son las tortillas en cien. Miren, miren, miren. ¿Qué es eso? Riquísimo. ¿Cuál es? Mi vasito. ¿Cuál es la parte? Miren, ¿por qué? ¿Qué es eso? Miren, lo pusieron. Miren, dale para tocar. Comamos en un paso. No, ¿qué es eso? Dame un paso. Porque no trajimos platos. Ni platos tenemos en el carro. Miren, ¿cómo es? Me traje plata, pero me lo voy a ver. Miren, ve. Miren, aquí ya tenemos el agua para el barbecito. Miren, y allá se van bañando las chicas. Y los chicos se fueron para allá. No sé si se alcanza a ver. Por allá andan. ¿Qué? 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 Olé a la isla. ¿Qué? Bueno, bueno. Bueno, bien. Bien, bien, gente. Aquí estamos en la hora del café. Miren, ve. Está riquísimo. Después de una chapeciada. Y aquí está bien. Está bien. Claro, no. Lo pegamos a la bañadita. Después dijimos, ahorita se antoja el café. Yo me puse el agua y todo, prendí el juego y calenté. Dejamos porque allí no quiero tener cuidado. ¿Y estos? ¿Y vos? Chele pimpa. Pocamos el cafecito ahí. Insano. Parece caramelo. ¿Y vos Adranich? Es que este lleva leche de vaca. Todo mordido tiene el vaso este. Cuando el tipo está frío. ¿O lo faltó el? El pan. Este ya no alcanzamos para el pan. Mirá por siempre el sol. Mirá hasta acá. Hasta verdecitas en el agua. Espera a la chepa. Pero ella come de café así en puerto. ¿Qué te gusta? Dale a la boca. No. Ella sí es. Echa el punto de café en la boca. Esto toma agua. Mira. Y ya. Te lo haré la bolita de boca. Me estoy vestido por favor. Para enseñarles a los suscriptores cómo se toma el trapecer. Para enseñarles a los suscriptores cómo se toma el trapecer. ¿En la boca? Sí, mira. ¿Qué será? ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Oye! Oye, este es un... Este te convociona por un ratito. Adriano, ¿cómo le veo? Está acabado. Aquí hay algo tristosa, la veo yo. Mira, el caisson se ve más rico porque es el río del agua. Si ustedes me preguntan de dónde acabamos el agua. ¿Ya acabaste el agua, Ingrid? Del río. Agüita del río, gente. No, pero como... Es natural. Cabal a la hora aquí va pasando un parásito en el agua. No me nada era. La hora que estaba quemando agua las vacas. Más traigo. ¡Calla! No, ya que ella. No, comale un rey. No, mentira la vida. La lleve. Bueno, pues miren ya. Esta es la despidición. ¡Despídense! ¡Saludos, pues! ¡Saludos, bendiciones para todos! Se les agradece por ver nuestros videos. Y hacerles la invitación a que se suscriban. Dejen su hermoso like y su hermoso comentario. Compartan. Y eso es todo. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias, mam!